Se descubrieron las hojas de quien serás del fiquero ¿Será que no me voy a contar? ¡O lo traía de sombrero! ¡Ándale vieja, levántate de la cama! ¡Venme las hojas, caléntame lo dana! ¿Qué vas a brindar? ¡Miruso, qué bonita mañana! ¿Quién lo va a pegar? ¿O lo traía de sombrero? ¡Dale vieja, levántate de la cama! ¡Venme las hojas, cal intense! ¡Venme las hojas, caliente de la cama! No me gusta, Dani. Así como hablando, al chile porque te quiere dar tu vida. Que no me quiere dar tu padre porque me voy con toda la raza para allá del municipio de Cruzada, para cantar y bien. Pero, y se hace con el pollo, el de pachapa. Que no es eso, y no me espalza. Y pa' mi no es loco mientras que me toco Esa fecha me llena de ser loco Mienes man quindi la brinada Del campo a un ladimento del oso Mienes lo dana share que toco las pilares todos los ojos ¡Vamos! 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 ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar en la mañana! ¡Anawaguenas! 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 ¡Wolver a verte! ¡Pero no suerte! ¡No viene a mí! ¡Anawaguenas! ¡Dos acordales! ¡Dos corazones! ¡Un al tan lejos! Y el otro aquí Sigo pensando Que me regreses Porque no puedo Vivir sin ti Que está en mi vida Trista y perdida Porque en herida Nunca cerró Sigo pensando Volver a verte Pero la suerte No viene a mí Dos acordales Dos corazones Uno en tan lejos Y el otro aquí Sigo pensando Que un día regreses Porque no puedo Vivir sin ti Dos acordales Dos corazones Que recuerdos Que canciones Gracias